Chicas, os voy a dar la idea de un conjuntito de estos. Es todo de viscosa, de así, satén, ¿vale? Que arregla un montón. Ay, mira, llevo el cordoncito de esto. Para cualquier evento que tengas que ir un poquito más arreglada, esta es una pasada. Mirad, la manga, ¿vale? Lleva lo que es la caída del puño así, todo el hombro dejado caer así, muy bonito, sin sisa, ¿vale? Esta ya única, pero esta está la 44 o así, genial, ¿vale? Yo me lo meto aquí con el cinturón este que ya sabéis que es elástico, que es súper cómodo. Y el pantalón lleva goma, ¿vale? Está así de raso. Ay, que ahora se me ha salido. Os lo podéis poner para darle un toque informal, una cazadora vaquera, una americana negra, que ya sabéis que ahí está XXL, las que tenemos aquí. Y mirad el pantalón, el brillo. Espectacular. Lleva la gomita y es súper cómodo. Estos conjuntos son de los que te salvan de un montón de ocasiones. Incluso si te lo quieres dejar suelto así tampoco queda mal, sin el cinturón bajo, claro. Vale, pues voy a dejarlo puesto en la web, que además está rebajado. Un besito.